Hoy nos encontramos en un ejercicio muy importante e impactante para la academia y es la socialización de los resultados, las experiencias, tanto tangibles como intangibles, de nuestros docentes embajadores 2019, quienes se presentaron a la convocatoria desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo del 2019. Los resultados son maravillosos, la verdad, escuchar sus experiencias, sus prácticas pedagógicas, el escuchar una frase que dice la Universidad de Cundinamarca está en un muy buen nivel, está en un muy buen camino y todo este número o este conjunto de resultados que han venido aportándonos los docentes embajadores en nuestras siete facultades es un sinónimo de crecimiento y de neto orgullo para la Universidad de Cundinamarca. En ese momento el señor vicerector se encuentra tomando nota atenta de todo lo que viene después de este primer 5% de la experiencia, porque una misión académica se construye desde el momento no que se despega al país o a la universidad entrante, sino en el momento que se vuelve, con todo ese número de experiencias, conocimientos, habilidades adquiridas en el escanjero. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo hoy es dialogar con el mundo para construir en conjunto y bajo un diálogo de saberes la academia que nos indica y nos apunta a una generación del siglo XXI. Los resultados del programa Docente Embajador son 12 misiones académicas de docentes UCU en Dinamarca, 10 misiones académicas de docentes internacionales, 5 investigaciones conjuntas en articulación, 6 aulas espejos registradas y también 8 reconocimientos internacionales a la gestión prestada a los docentes embajadores. Tuve la oportunidad de estar en el Instituto Federal del Sur de Minas Gerais, en Brasil, donde se compartió en gran medida muchos de los aspectos curriculares que se tienen allí y los que tenemos en la Universidad de Cundinamarca. Aspectos de proyección social, de investigación y otras iniciativas que sin duda nos ayudan a identificar las fortalezas de cada institución, encontrar algunas falencias y cómo en apoyo interinstitucional logramos fortalecer estas. Estoy aquí como embajadora de la Facultad de Ingeniería de esta universidad y vengo con un intercambio de movilidad académica. Y las perspectivas de trabajo es trabajar con las carreras de ingeniería de la Universidad de Cundinamarca, las cuales están próximas a atravesar procesos de acreditación. Bueno, en el marco de estos procesos de acreditación, la idea es intercambiar experiencias. Nosotros allá en la Universidad Nacional de Salta tenemos dos carreras que están atravesando ahora el tercer proceso de acreditación. Por lo tanto, podemos aportar en este aspecto. La idea durante estas dos semanas es dictar talleres relacionados con los resultados esperados de aprendizajes, técnicas de evaluación y una planificación global de las asignaturas que se llama comúnmente SILABUS. Mi experiencia acá, el intercambio mío de movilidad académica, está enlazado con el intercambio de movilidad académica que desarrolló una docente de la carrera de licenciatura en Educación Física de la Universidad de Cundinamarca que lo hizo en la Universidad Nacional de Chubut. Entonces, en el marco de este intercambio de cooperación, hoy me encuentro acá yo desarrollando estas actividades. He tenido la oportunidad de participar en la convocatoria 2019 programa Embajador Docente y fui seleccionada para participar en el marco de este programa en la Universidad Nacional de Salta, Argentina. Esta participación en la UNSA me ha permitido desarrollar un proceso de formación porque ante todo va uno a aprender, pero también de contribuir con algunos desarrollos que en la Facultad de Ciencias de la Educación pudimos adelantar con estudiantes y docentes en el marco de las prácticas profesionales y de algunas otras cátedras. Bueno, a través de la Oficina de Internacionalización y los procesos que adelanta el señor rector Adriano Muñoz, tuve la experiencia de trabajar como docente embajadora en la Universidad del Chubut, en Argentina. En ella se desarrollaron propuestas relacionadas con el aprendizaje experiencial basado en simulación. Igualmente, la participación en el Congreso Redcon de Argentina nos abrió muchas puertas y nos ha propiciado espacios que favorecen el desarrollo académico de proyección e investigación de la Universidad de Cundinamarca. Ha sido una experiencia a nivel personal y profesional muy valiosa que nos permite proyectar la universidad y también encontrar las fortalezas de la UNSA que nos va a permitir a nosotros crecer en este intercambio que desde la investigación, la docencia y la proyección se ha desarrollado. Con la licenciatura en enfermería y el programa de enfermería de la UCU Dinamarca aquí en Colombia logramos desarrollar el taller de aprendizaje experiencial en simulación. Este taller fortalece a ambas universidades y nos da nuevas expectativas y nos abre puertas al conocimiento, desde formación y aprendizaje, ciencia, innovación y tecnología. Ya que luego de este encuentro, no solamente cultural, sino de aprendizaje, logramos hacer nuevas alianzas que se esperan para el futuro, se produzcan nuevas investigaciones. Hemos abierto un camino e invitamos a todos nuestros compañeros docentes de la Universidad de Cundinamarca que sigan fortaleciendo este camino que viene a acrecentar las fortalezas de nuestra universidad. La invitación es que nos animemos a participar como docentes embajadores, ya que no solamente nos beneficia a nosotros como docentes de nuestro crecimiento, sino que beneficia a la UCU Dinamarca. Son grandes las expectativas que se generan en este tipo de visitas y por lo tanto extiendo la invitación a todos los docentes que puedan participar en estas convocatorias a que lo hagan, a que se incentiven y a que participen y vayan para que conozcan, nos aporten en la universidad y también tengamos la oportunidad de dar a conocer la Universidad de Cundinamarca en otros territorios del mundo. Con base en lo que han visto previamente, queremos invitar a todos los docentes de la Universidad de Cundinamarca, docentes de planta y docentes de tiempo completo, para que se presenten a la convocatoria el 30 de noviembre hasta el 1 de febrero del programa Docente Embajador. Es una experiencia súper maravillosa que va a cambiar no solamente sus vidas, sino también la vida de los estudiantes, de sus compañeros de trabajo y de nuestra localidad, de nuestro contexto. Entonces, cordialmente invitados a participar de eso, el único riesgo es seguir intentando. Ánimo y un abrazo desde Dialogando con el Mundo. Chao, chao. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.